Como que en los últimos 5 años he visto que se ha puesto muy de moda Baphomet, hasta lo encuentras en peluches y cosas esas. Y hay muchísimas, pero muchísimas malconcepciones de Baphomet. Y bueno, empezando porque no se sabe así exacta su origen, pero no es exactamente lo que quería hablar ahorita. Y algo que he visto que se ha estado como utilizando mucho es la señal que hace con las manos. Señalando hacia arriba y señalando hacia abajo. No, no está acá haciendo algún ritual satánico, no está haciendo una seña de invocación, no es nada malo ni siquiera. Lo que quiere decir es, as above is below. Como es arriba, es abajo. Eso es lo que significa. La frase es uno de los principios herméticos y se puede presentar como también a muchas interpretaciones. Pero lo que quiere decir es que el microcosmos, o sea el cuerpo humano, se asemeja al macrocosmos, al universo. Esa es como la versión súper resumidita, pero básicamente es eso. Nuestro cuerpo, cómo funcionamos, cómo estamos estructurados, conformados, se asemeja mucho a cómo es el universo. Y ya, ya. Y no les paso a presumirles mi mochila de Baphomet. Que no es satanás. Está tan bonita, me encanta. No es satanás. Lo pueden encontrar en Kick Monster. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!